Hola Virgo, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal. Esto es Supernova Tarot. Mi nombre es Flor. Vamos a empezar con los vídeos de ex pareja para la primera quincena de enero 2021. Virgo, quiero desearte felicidades a este nuevo año. Realmente me parece que lo mejor que puedo hacer para todos los signos es empezar con una canalización para vos con tarot, que son buenísimas para eso. Así que vamos a empezar con tu canalización para el año 2021. A ver qué nos dicen las cartas para vos. Y luego seguimos con tarot de ex pareja preguntándole este nuevo año qué siente, qué piensa y qué dan respecto a tu ex en cuanto esos sentimientos y pensamientos que tiene aún por vos. Vamos a sacar algunas cartas pollos en para vos, Virgo. Mucho signo de tierra o fuego. Estos dos elementos predominan acá. Muy fuerte. Vamos a sacar una última carta. Bueno, creo que el mensaje es superclaro. Está en el centro de las cartas que saqué. Quiero que se vean bien. Esto es para Virgo, si sos ascendente, Venus. Bueno, cualquier otro planeta, si tenés Virgo en esa área, esto claramente puede conectar con vos, ¿sí? Y no te olvides que es una lectura general Virgo. Conectá con lo que se adecuó a tu situación o tu vida y lo demás que vuelva al universo porque es para otro virginiano o virginiana. Bueno, estoy canalizando acá un mensaje muy directo, ¿sí? Primero y principal quiero decirte que es momento de que sueltes el apego al pasado que tenés, ¿sí? No sé si es una historia de amor o una situación que te trae malos recuerdos, en fin, hay un apego ahí que no te está dejando ver tus nuevos proyectos, no te está dejando avanzar y evolucionar, que es lo que viniste a hacer en esta tierra, ¿sí? Entonces, claramente esto que te está estancando no te permiten una nueva posibilidad de trascendencia, ¿sí? Claramente aún seguís comparando cosas o seguís pensando de una manera, quizás te diría hasta, ¿cómo explicarlo? Con culpa o vos te sentís que damnificada o damnificado o, bueno, que claramente fueron, no jugaron de manera limpia. Hay muchos objetivos que te podría decir, Virgo, que claramente acá no tienen ya más nada que ver para tu vida, ¿sí? Claramente esa situación o sensación de que tuviste todas quizás las de perder ya no van con la evolución que quiere llegar la energía nueva de este año para vos, donde claramente se puede abrir un amplio camino de posibilidades, probable que tengas viajes también, que aún no las podés ver de manera clara porque claramente seguís atado al pasado, ¿sí? Así que abrirse de ese apego al pasado y a claramente empezar a llenar de energía nueva de este año tu vida, ¿sí, Virgo? Ok, vamos a empezar entonces con el tarot de expareja después de esta canalización. Te cuento, Virgo, ya que tengo tantos suscriptores y, bueno, me mandan tantos mensajes que me fui de vacaciones una semana a renovar energías, la verdad que estuvo buenísimo porque estuve en contacto con la naturaleza de una manera muy profunda y, bueno, sos la primera lectura que hago después de esa renovación de energía en este año, así que le voy a poner la mejor Virgo. Quiero decirte que, bueno, también podés chequear el video de la quincena pasada, que lo pincho ahí arriba. Bien. Si querés una lectura privada, podés ingresar en mi página web, que es www.supernova-delmediotarot.com. Bien. Si sos de Facebook, obviamente, también te quiero agradecer, Facebook, porque están ahí al pie de cañón. Hay muchísimos seguidores de Virgo y la verdad que me hacen el aguante a full. Gracias por recomendar mi contenido un montonazo. La verdad que se recontramueve de esa manera y, bueno, estoy súper contenta. Facebook, enorme besote y abrazo. Y, bueno, gracias por seguirme a mi fanpage, ¿sí? También si querés podés chequear Instagram, que ahí subo interactivos muy diferentes a los que claramente hago acá con videos, ¿sí? Que es, bueno, supernova y un bajo tarot, ¿ok? ¿Qué siente tu ex? ¿Qué piensa? ¿Qué hará? Vamos a poner al derecho estas cartas que son para verlas bien, ¿ok? Vamos a desplegar con tarot, Rider White, Rosa Cruz. Ok, Virgo, antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot. Que actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que subo un video. Que compartas el video como lo haces siempre, pero bueno, tengo que siempre decirlo. Y que me des tu apoyo con tu like, Virgo, un beso grande. Vamos a empezar. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará? Vamos a hacer una cartita más. Y, ok. Siempre para mis alumnos de tarot está bueno que no se queden con el convencionalismo y que hagan sus propias lecturas. Y si necesitan, bueno, más cartas se saca y listo. Muy bien. ¿Qué siente? ¿Qué piensa que hará al respecto? Primera quincena de enero 2021, no lo puedo creer. Primera quincena, a ver, ¿qué siente tu expareja Virgo? Bien, primero y principal te voy a decir los signos fuertemente involucrados en esta lectura. Signos Sagitarios, signos de Tauro, Scorpio, Leo, Géminis, Aries. Bueno, esos serían los signos que veo hasta ahora, ¿sí? En cuanto a los sentimientos, déjame decirte que esta persona está muy cerrada a volver a expresarlos, ¿sí? Tanto con vos como cualquier otra persona, ¿bien? Claramente es una persona que siente que lo dio demasiado o que se arriesgó demasiado. O también que, bueno, claramente fue el tiempo que tuvieron que vivir, ¿sí? Yo creo que acá está muy relacionado a los signos de agua. Quizás también esté involucrado en esta lectura. Creo que dije, Scorpio, bueno, también veo energía de cáncer, piscis. Vemos a una persona que está como en otro nivel evolutivo, te podría decir, ¿sí? Y que claramente entiende que el momento de ustedes tuvo ese momento en particular para que cada uno lleve su camino, ¿sí? Claramente aprendieron muchísimo el uno por el otro y eso es algo que aún siente y recuerda, ¿sí? Pero yo creo que esta expareja, en cuanto a los sentimientos, puso su paño frío y tiene mucho miedo realmente a vulnerar esos sentimientos de nuevo, ¿sí? Así que claramente hay mucho aire de desconfianza, de, bueno, no querer expresar las cosas quizás de manera más pura, ¿sí? Siempre poniendo un pero o un contra o un, no sé, o quizás, pero nunca una decisión firme, ¿sí? Y, bueno, sentimentalmente hablando se ve eso, no se ve una persona enamorada, entregada al amor, sino se ve más que nada alguien que está desilusionado, desilusionada, ¿sí? En cuanto a los pensamientos para esta primera quincena 20-21, déjame decirte que tu expareja claramente está viendo las cosas de otra manera. Es otra perspectiva, otro punto de vista, otra situación que hay en su cabeza. Ya no es la misma, o sea, no piensa lo mismo que antes, ¿sí? Piensa que las cosas cambiaron para bien, ¿sí? Acá se ve una persona que es muy próspera, que claramente está pasando por un muy buen momento personal. Entonces, ese momento yo diría que ayuda a que esto ya no tenga tanta incidencia en su vida, ¿sí? Entonces, claramente, Virgo, vemos acá un ex, una ex que puso su paño de agua fría, sacó a bandera blanca y dijo, bueno, acá es momento de perdonar y seguir adelante, ¿sí? ¿Sí? Acciones al futuro para tu expareja. Déjame decirte, Virgo, no sé cuánto hace que te separaste, ¿sí? Pero veo dos situaciones muy diferentes. Si te separaste hace poco, Virgo, yo creo que esta expareja realmente ya está, ya perdonó todo. Y es muy probable que pronto se encuentren, ¿sí? Y arreglen las cosas. Hace poco, en cuanto a tiempo, yo creo que es un mes, dos, más de eso ya no veo mucha chance de reconciliación, ¿sí? Más tiempo, ya más de dos, tres meses, año, años o lo que fuese. Creo que es una expareja que claramente decidió mantener un buen recuerdo con vos, contigo y dejar lo malo para la evolución que necesitó en ese momento y, bueno, seguir adelante, ¿sí? Así que, si preguntabas o pensabas de algún tipo de rencor o pensamiento, así que, bueno, claramente no es evolutivo, no lo veo en esta lectura, al contrario. Veo una persona que realmente se siente a gusto con su vida, así que, Virgo, creo que tendrías que hacer lo mismo con la tuya, ¿sí? Claramente acá las cartas me dicen, seguí adelante, no sigas enganchado o enganchada de una energía que ya tomó otro rumbo y, sí, bueno, tu pensamiento es, voy a seguir igual esperando a esta persona. Sí, hacelo, pero seguí igual con tu vida, seguí haciendo cosas, creá momentos felices para tu vida, ¿sí? La felicidad te la das vos mismo, no necesitas la felicidad de alguien para ser una persona plena, Virgo. Esto te lo digo de corazón, pero en las cartas se ven claramente que es momento de activarse. También lo vi en la canalización, Virgo, mis mejores deseos para vos para este año, realmente sé que sos una persona, un ser inteligente que va a poder salir adelante y ser feliz, así que, bueno, lo deseo también, Virgo. Espero que hayas conectado conmigo. Si todavía no te suscribiste a mi canal, hacelo ahora, activa campanita, dame tu apoyo con tu like y nos vemos ahora en el video de la segunda quincena que lo hago la semana que viene. Te mando un beso grande, Virgo. Hasta luego.